Campedrinos en Rosario Campedrinos en Rosario, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muchas gracias, estamos felices, contentos Volviendo un poco a la ciudad con ganas ya del show Que se viene en falta en cuanto, un día nomás ahí De tocar en la sala Barden así que contentos y obviamente estar acá con vos Bueno, muchas gracias Estaba leyendo un poco el tema del nombre Yo siempre soy un curioso de los nombres y bueno, cuando vi de dónde son cada uno De ahí sale un poco ¿Fue pensado o salió así porque sí? Salió espontáneo, bueno, nos conocimos de casualidad Y el día que nos juntamos y nos encontramos por primera vez Después de ese primer encuentro Se nos ocurrió la idea de salir a la cancha De salir a aprender, de arrancar un proyecto juntos Dijimos, ¿cómo le ponemos? Uno de Campana, otro de San Pedro, un Campanense, un San Pedrino Ahí nací de Campedrino y bueno, no nos quemamos mucho la cabeza Bueno, fue bastante creativo No es que somos de Campedrino Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, pegadizo, pegadizo Tienen una frase que repiten mucho, que está muy buena Que es, el folclore no es para gente grande, no es para viejos quizás Podría decirte yo Hay una camada que empezó a reivindicar el folclore Que yo creo que empezó más o menos por el lado de Soledad En adelante Y hay un montón de gente nueva escuchando folclore ¿Ustedes lo viven así? ¿Lo sienten así? ¿O piensan que al folclore todavía le falta un poco más para llegar al adolescente? Mirá, nosotros con 15 años cuando nos conocimos lo loco Era que en Buenos Aires dos pibes de 15 años le gustara el folclore Fue lo más, lo que más nos unió, ¿no? Y de pibes, demostrando, porque después lo contagiamos a nuestros amigos del folclore Demostrando y queriendo, y llevando la bandera a tu lado Que te romper un poco con esto que decís vos, con el mito que folclore para los grandes Y lo vemos en las redes, lo vemos en Spotify, lo vemos en Youtube Hace muy poquito un video nuestro que se llama Zambas Románticas Llevó a las 10 millones de reproducciones Entonces habla un poco de esta conexión que hay con los pibes, con el internet Nos llevan historias de ese video de nenes con el control remoto ahí cantando las zambas Hace muy poquito un aceño de una escuela de caseros Nos mandó un video donde toda la primaria antes de ingresar al curso le ponen a Zambas Románticas Y la verdad que eso está buenísimo, porque hoy el juguete de un pibe es la tablet, es el celu Y que actúe eso como un puente para conocer el folclore está genial En su momento era Sole, como vos bien decías, Luciano, Abel, lo hicieron con los festivales en Cosquín, en la tele Hoy la posibilidad de tener la herramienta de las redes sociales y ya nos criamos en las dos Tuvimos la transición de la tele y ahora el folclore de redes Tenemos la posibilidad de ese acercamiento con los pibes Y ya te digo, lo vemos en Spotify, lo vemos en Youtube Toda la generación y en los festivales también se ve, porque se ve toda la familia Hablando de Spotify, hablando de Youtube, ¿qué escuchan cuando no tocan? Y la música son estados de ánimo, la música un sábado nos escuchamos en cumbia Ponémonos palmeras ¿Alguna banda en particular? Me gusta mucho la cumbia santafesina, me gusta mucho el estilo de cumbia santafesina Un domingo al mediodía escuchamos folclore, que es el género que nos pone la piel de gallina Cualquier día de la semana que nos pongamos Un martes a la mañana, por ahí te ponemos un pop urbano Y un viernes a la tarde juega el rock No somos en ese sentido de estar todo el tiempo escuchando folclore Si no, nos dejamos llegar también por la situación, por el estado de ánimo que uno esté Muchas veces también juega la música así tipo jazz, viste, a la tarde Para quedarte dormido en el sillón Esa juega también Es instrumental, está bueno O sea, también enamorado, te ponés de un cuando, hay un romántico Y juega, juega Para levantar un poco para manifestar ahí, juega Claro, te metizas un poco Juega un poquito, juega un poquito Están llegando a la ciudad, como bien decían ustedes 6 de octubre es la fecha, ¿con qué show se encuentran los rosarinos? 6 de octubre Ahí en la sala Bardem por primera vez vamos a estar Va a ser un show festivalero, así que vamos a festejar Y a la vez va a ser un show romántico Tiene las dos facetas del show Donde nos vamos a abrazar, donde nos vamos a enamorar Hace muy poquito estuvimos por acá Y un seguidor rosarino Se comunicó con Novia, nuestra manager Era el cumpleaños de la novia Y le fuimos Y le hicimos una serenata en vivo Así que nos vamos a encontrar con una serenata Nos vamos a encontrar con música festivalera Con Sama Scarpera, con Chacarera Pero también una forma de interpretar el folclore Como a nosotros nos gusta, que también es ese folclore romántico Y vamos a estar estrenando temas, ¿no, Ser? Vamos a estrenar una canción ese mismo día Es una canción que sale el día 5 Para todas las plataformas Con videoclips, con todo Así que el 6 va a ser la primera vez que la vamos a cantar en vivo La canción se llama La Noche Perfecta Y bueno, espero que ese día, el 6 de octubre Viviamos una noche perfecta Y viviamos algo muy lindo Va a estar copado ¿Los pone nervioso esto de presentar un tema ante un público? Sí, un día antes Salió un día antes y lo presentamos así ¿La expectativa de la gente? Sí, hubo mucha expectativa junta Porque tenemos la expectativa del vivo Y la expectativa de la gente Que por ahí ya nos sigue en las redes y demás Sacar un tema es un desafío Este año sacamos Es el segundo tema del año Sacamos Dueña de mi alma En agosto Exacto Y ahora sale La Noche Perfecta Que ves Son los dos adelantos del disco que sale en noviembre Entonces Un desafío enorme Y bueno Qué más lindo que hacerlo en vivo Y que ya empezar a A defenderlo Y que la gente se encuentre con algo totalmente nuevo Porque no van a tener tiempo de escucharlo Está el domingo día Así que va a ser algo totalmente nuevo Que sale ese día Y van a decir ¿Y esto qué es? Bueno Es un tema que salió ayer Y este tema de dónde lo sacaron Me parece perfecto Un sorpresa más del del show Chicos para terminar Los invito a que inviten al público Para el 6 Bueno Invitamos a vos Invitamos a todo tu equipo Y a toda la gente de Rosario Este 6 de octubre Vamos a estar en la sala La Bardem 21 horas Las entradas en Campedrino.com Ahí tienen toda la info Así que los esperamos Para vivir una noche profeta Muchísimas gracias Gracias a vos Nos vemos Gracias a vos Gracias a vos